¿Qué es lo más raro? Vamos a dejar que termine ¿Y qué fue lo que más...? Bueno, eso fue lo raro, lo que más nos gustó y lo que menos... El sol. ¿Les gustaría que hubiera un techo, una cubierta? Para que te dejes sombrita. No, pero podría haber. No fue nada. Exacto. No había pequeños puntitos que le den solo a la planta. También. Y ustedes. Ahora ustedes dos. ¿Qué fue lo que más nos gustó? La fuente. La fuente, ¿no? El agua de la fuente. Y lo que menos nos gustó? La caca. La popó de los perros, ¿verdad? Guácala. Yo tampoco me gustó. Sí. Y lo más raro, ¿cuál fue? El puerquito. Sí, está muy raro. ¿Ya lo vieron todo? El negro.